Música Estamos en el stand de Ediciones B, en la Feria del Libro Internacional 2015. Tenemos noticias muy importantes de nuestros autores nacionales. Es el último libro de Alejandro Korch, que se llama Yo me perdoné. Ustedes ya conocen a Alejandro Korch con otros títulos y todos de mucho éxito, pero este es el que salió ahora en estos días y está bueno que pasen a conocerlo. Después, una recomendación súper interesante para todos aquellos que les guste nuestro canto, nuestra música y nuestros intérpretes, es el nuevo libro de Tosquelas que se llama El Zabalero. También una preciosa historia. Y después tenemos lo más nuevo, lo que acabamos de recibir en estos cinco minutos, el nuevo libro de Emilia Díaz, que se llama Cuestión de Díaz. Estamos en el stand de Auch, la asociación uruguaya de creadoras de historietas. Estas son nuestras novedades. Tenemos Aloja, de Maco, Dengue, de Santulo y de Vergara, y Poua, que es además de los autores, Lucía Martínez, Luis Arellano, Gabriel Gardoso, Nicolás Zelayes y Pablo Praino. Este es el stand de Bando Oriental, que vas a mostrar uno de los principales libros que tenemos para destacar esta feria del libro. Empecemos con Marcia Collazo, el último libro de ella. Son amores y desamores del mundo intelectual de Montevideo del siglo XIX. Después tenés a Andrea Di Candia con La Partida. Es la primera novela que escribe con Bando Oriental ella. Sin duda alguna, para destacar también el libro de hoy sobre Eber Rabiolo, hecho por Oscar Grandón. Rebúne toda una selección de prólogos y escritos de Eber, que ha sido el fundador de Bando Oriental, de esta editorial. Estamos en el stand de Santillana. Tengo unas recomendaciones para hacerles de las novedades de este año. Lo voy a hacer por Franja Etaria. Para los nenes más chiquitos tenemos El Pollo Loco, de Roy Verocay. Tenemos para nenes de 7, 8, más o menos, La Bella del Mocoso, Sebastián Pedroso. Y tenemos para los más grandecitos, de 12 años, estallido lleno de Daniel Valdez. Mi nombre es Mario. Mucho gusto saludarles. Estamos en el stand de Penguin Random House. Bueno, tengo algunas recomendaciones para esta feria del libro que realmente son muy interesantes. Tengo dos recomendaciones muy interesantes, como la de Hugo Burel, escritor uruguayo, que acaba de sacar esta novela, Montevideo Noir, una novela policial negra, que cuenta, bueno, un personaje de la década del 60. Va nombrando diferentes lugares de Montevideo que por ahí ya hoy no existen. Y bueno, es bueno recordar eso también. Y por otro lado, bueno, este personaje que en algún momento se enviuda, su hijo se va a Australia, queda solo en la casa, decide vender su casa allí en el Prado y decide mudarse a Parque Rodó. Lo otro que tenemos para recomendar, ya conocido por sus obras anteriores, es lo de Gonzalo Camarota. En este caso, una novela que están lanzando estos días, ¿Por qué mataron al Jonathan Núñez? ¿Por qué mataron al visitante? Gracias por ver el video